A continuación, pues vamos a leer el texto completo de este comunicado. Todo el país respalda la respuesta del presidente Chávez a la insolente y provocadora alusión a Venezuela del primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair. Se trata de una agresión injustificada contra una nación como Venezuela, que mantiene una cordial y estrecha relación tanto con el gobierno como con el pueblo inglés. La forma como se produjo esa agresión no es precisamente inocente, fue calculada y se corresponde con un formato que maneja el presidente Bush. Respecto no solo a Venezuela, sino a otros países, por tanto es deprimente que el primer ministro de una nación tan importante como Gran Bretaña, diga lo que dijo sobre nuestro país para congraciarse con la pandilla que domina la política en la Casa Blanca. Cuando el primer ministro inglés le pide a Venezuela acatar las reglas de la comunidad internacional, habría que preguntarse a qué reglas se refiere, porque pareciera que de acuerdo al criterio tanto de Bush como de Blair, para ellos existen unas reglas que rigen a la comunidad internacional, distintas a las que están consagradas en el derecho internacional, y que forman parte del cuerpo de principios que maneja la ONU. Venezuela respeta las reglas de la comunidad internacional, por eso no invade países, no bloquea países, no auspicia la tortura, no protege a terroristas internacionales, repudia la existencia de cárceles clandestinas de la CIA en distintos países de Europa. Esas seguramente son las reglas de la comunidad internacional de Bush y de Blair, que dicen que en Venezuela no las acata porque el nuestro no es un país genocida, invasor, torturador, ni desconocedor sistemático del derecho internacional. Yo quisiera preguntarle al señor Blair, cuándo él ha condenado alguna de las violaciones del derecho internacional por parte del presidente norteamericano. Por el contrario, lo ha acompañado en todas sus temerarias e irracionales aventuras. Le parece al señor Blair que se ajusta a las reglas de la comunidad internacional, que se le mienta al mundo con la existencia de supuestas armas de destrucción masiva para atacar a un pueblo como el iraquí. ¿Qué piensa él de la actitud protectora del gobierno del señor Bush, de un terrorista igual o peor que Bin Laden como Posada Carriles? Es deprimente que un jefe de Estado se subordine de tal manera a otro jefe de Estado para atacar a un gobierno y a un pueblo amigo. Muchas veces la actitud de los subimperios es más denigrante que la actitud de los imperios. Con el gobierno de Blair, Inglaterra ha descendido a la condición de subimperio, con lo cual solo le queda el recurso de corear las perversiones de Estados Unidos. Venezuela es un país pacífico democrático que aboga por la paz en el mundo. Pero al mismo tiempo nuestro país tiene un alto sentido con la dignidad de la soberanía y respeta como máxima norma del derecho internacional la no intervención. La respuesta del presidente y del gobierno venezolano al señor Blair es la que se merece. Esto es firmado por José Vicente Rangel Valle, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!